Hola amigos, bienvenidos a su canal este hoy, el canal de los famosos. Por fin se sabe cómo se llama El Chavo del Ocho y los otros personajes. Me atrevería a afirmar que en toda Latinoamérica, cualquier persona puede mencionar de memoria los personajes del programa El Chavo del Ocho, pues durante casi 50 años se ha estado emitiendo y repitiendo una y otra vez, y no nos cansamos de verlo. Otra cosa muy distinta es responder a la pregunta, ¿cómo se llama El Chavo o La Chilindrina o cualquier otro de los personajes principales de la vecindad que siempre fueron llamados por sus apodos? ¿Verdad que no lo sabes? Hubieron un par de capítulos, si mal no estoy, donde El Chavo iba a decir su verdadero nombre y alguien lo interrumpía. Nunca lo dijo. Pero en la biografía escrita por el autor, Roberto Gómez Bolaños, develó este secreto, que ha estado tan bien guardado. El nombre real de todos los personajes principales del Chavo del Ocho. Y aquí te los digo, por si aún no lo sabes. El Chavo Llegó a la vecindad cuando tenía cuatro años, en el momento en que Don Ramón estaba por tomarle una foto a su pequeña chilindrina. Es huérfano. No conoció a su padre, pero sí a su madre, quien lo dejaba en la guardería para ir a trabajar. Pero un día no volvió más por él. Él es un niño muy inocente que siempre tiene hambre. Su verdadero nombre es Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi. La chilindrina La niña más astuta y manipuladora de la vecindad. Se aprovecha de la inocencia e ingenuidad del Chavo y de Kiko, y también de la Popis cuando aparece por ahí. Es hija de Don Ramón. No conoció a su madre porque murió al darla a luz. Su verdadero nombre es Espergencia Valdés. Kiko Es un niño muy consentido por su madre, pero no tiene padre, pues este ya falleció. Le gusta presumir sus juguetes a los demás niños, especialmente al Chavo. Según la biografía de Roberto Gómez, su verdadero nombre es Federico Bardón de la Regueira. Sin embargo, según los apellidos de sus padres, debería ser Federico Matalascayando Corcuera. ¿Será que Kiko no es en realidad hijo de Doña Florinda? Ñoño Es el niño rico del programa, hijo del dueño de la vecindad, que le gustaba ir a jugar con los otros niños. Es un poco arrogante. Su nombre real es Febronio Barriga Gordurritua. Doña Florinda Es la madre sobreprotectora de Kiko. Viuda Es una mujer orgullosa, soberbia y autoritaria. Muy amargada. Lo único que le hace sonreír es la visita de su enamorado, el profesor Jirafales. Su nombre completo es Florinda Corcuera y Villapando, viuda de Matalascayando. Don Ramón Padre de la Chilindrina Un hombre muy perezoso, que pocas veces trabaja. Es viudo y nunca paga la renta. Este personaje conservó el nombre real del actor, Ramón Valdés. Profesor Jirafales Es el profesor de los niños, quienes lo llaman a sus espaldas Maestro Longaniza. Un hombre de buenos modales. Es el pretendiente de Doña Florinda, que se la pasa cortejándola, pero no se decide a pedirle matrimonio. Y esto es porque, según lo descubrió un internauta hace pocos días, este profesor ya está casado. Una alianza en su dedo anular de la mano derecha lo delató. ¿Quién lo ve tan formal, no? El nombre de este personaje es Inocencio Jirafales. El señor Barriga Es el dueño de la vecindad, padre de Ñoño, una persona muy amable, que siempre ha recibido con un golpe propinado por el Chavo del Ocho. Pasa por la vecindad a cobrar la renta. Su nombre completo es Zenón Barriga y Pesado. Doña Nieves, la Vizcabuela Su nombre es Doña Nieves Frías Viuda de Limón Aguado. Es la abuela de Don Ramón y la bisabuela de la Chilindrina. Es una mujer mayor, con pecas al igual que su bisnieta. Jaimito el cartero El nombre completo de Jaimito el cartero es Jaime Garavito. Es olvidadizo y tierno. Su popular frase es Es que quiere evitar la fatiga. Los demás personajes recurrentes, como Doña Clotilde, la Bruja del 71, y la Popis, la seguiremos llamando así, pues no se revelaron sus nombres. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos. ¡Gracias! ¡Gracias!